Hola, hoy quería hablar de cómo cuidar el suelo pélvico día a día, porque no solo es importante hacer ejercicio para poder mantener nuestro suelo pélvico en forma, también es importante hacer pequeños cambios en nuestra rutina diaria en la forma que adoptamos para fortalecer ese suelo pélvico y evitar las presiones excesivas. El suelo pélvico es un conjunto de músculos, están situados entre la vagina y el rectón y tienen un grosor mínimo de 3 centímetros y es importante que se mantenga ese grosor porque te da una idea de la fuerza que mantiene el músculo. No es un músculo solo, es un conjunto de músculos y su misión más importante es sujetar las vísceras, la vejiga, el estómago, el intestino, el útero, los ovarios, sujetar todas las vísceras y contener la presión que realizamos cada vez que respiramos, cada vez que levantamos peso, cada vez que vamos al aseo. Durante muchos años se ha explicado el suelo pélvico como una hamaca que realiza la función de sujetar todas las vísceras abdominales. Pero también ha surgido la idea de la placería de la continencia que habla del suelo pélvico como de un puente en el que es muy importante que todas sus estructuras adquieran la fuerza, mantengan la fuerza necesaria para mantener el equilibrio, para realizar una función de sostén. La fuerza es importante tanto en los pilares como en las cuerdas que lo mantienen para que la base esté fuerte. La base sería nuestro suelo pélvico y sobre todo este punto que es el centro. Y los pilares podrían ser los músculos accesorios que hay al lado que lo sujetan por completo. ¿Qué pasa durante el embarazo? La distensión abdominal, un exceso de presión sobre el abdomen va separando el recto del abdomen y producen una pequeña diástasis que se puede mantener o quedar para siempre. Y también los pujos prolongados, los abdominales sin cuidados, hacen que la musculatura se vaya debilitando y la musculatura del suelo pélvico tiene la función de contener la rueda. Cuando esta musculatura no mantiene su tono y está débil, ante una pequeña presión, una tos, un estornudo, una risa, coger a un niño, al brazo, entonces se nos escapan pequeñas gotitas y luego pueden ser incluso un chorro que disminuye mucho la calidad de los estornudos. Entonces, también la respiración incluye en el suelo pélvico porque hay que pensar que dentro del abdomen es como un globo en el que el diafragma, que está en la parte de arriba, sube cuando expulsas el aire, baja cuando coges el aire y al bajar presiona sobre todo sobre el suelo pélvico. ¿Vale? Entonces, es importante cuidar la respiración, sobre todo cuando haces ejercicios, para evitar los riesgos de prolapsos y de incontinencia. Entonces, vamos a ver cómo cinco actividades diarias pueden hacernos más fuerte el suelo pélvico, ayudar a protegerlo y evitar problemas. La primera sería la postura al caminar. ¿Vale? Se puede caminar de muchas formas. Depende del estado de ánimo, de las fuerzas, de lo cansada que estás. Pero siempre es importante pensar cómo estoy, cómo camino hoy. Entonces, intentar separar los pies para tener mayor punto de apoyo, tomar conciencia de que los dedos están presionando la tierra, que sientes el peso sobre tus talones, pensar que hay como una cuerda que te estira de las orejas, de la cabeza, hacia arriba, hacia arriba y mantienes una actitud como buscando el crecimiento máximo de tu cuerpo. Puede ser bueno ponerse un libro en la cabeza, caminar para mantener la postura hervida y fortalecer sobre todo las cervicales. Pues este tipo de postura, al estirar las cervicales, al estirar la columna vertebral, también estira el suelo pélvico y contribuye a mantener un buen equilibrio de todas sus estructuras. Entonces, cuando estés parada en un semáforo, cuando estés haciendo la comida, cuando estés haciendo fotografías, entonces, venga, voy a estirar un poquito. Y acordarte, todos los días, hacer muchos ejercicios de autolombación, de mantener esa postura estirada, que va a ayudar a compensar los desequilibrios. Cuando llegamos a nuestro hijo, cuando estamos embarazada, tenemos tendencia a hacer hiperlordosis lumbar. ¿Qué es de hiperlordosis? A bombar, cambiar la curva normal de la columna con tendencia a sacar el abdomen y esto repercute en las lumbares, produciendo unos dolores. Pero a la vez, como hemos alterado la presión sobre la columna y sobre la pelvis, aquí vamos a recibir también un exceso de presión perineal. Entonces, recuerda que es mejor estirarte como una cuerda que te estira para arriba, mantener la postura de reina, de modelo, para poder disminuir la presión sobre el perinero. ¿Cómo nos sentamos? Si hablamos un poquito de nuestra pelvis, si ponemos las manos en los glúteos, en la parte de atrás, incluso sacamos el culete hacia afuera y el cuerpo hacia adelante, podemos ver cómo hay dos protuberancias, o sea, dos pequeños huesos que se tocan, en realidad no son pequeños, se llaman los isquiones. Es importante sentarnos sobre los isquiones para ayudar a tener la pelvis en una posición correcta, ni hacia adelante, ni hacia atrás, ¿vale? En posición correcta. Entonces, ¿cómo deberíamos sentarnos? Sentarnos siempre al fondo de la silla, ¿vale? Apoyándote sobre los isquiones. Intentar no dejar espacios entre el respaldo y tu cuerpo, ¿vale? Y pensar, pues eso, que una cuerda tira de tu cabeza hacia arriba, ¿vale? Y miras al frente de forma natural. Esta forma de sentarte ayuda a proteger y a quitar las presiones excesivas sobre el suelo clínico. Cuando vamos a la silla. Es muy importante la postura que adoptamos al evacuar. Tradicionalmente, hasta la invención del bate, el hombre, la mujer, hacían sus necesidades en su clínico. ¿Qué pasa en esta posición? Que la rodilla está más elevada que la cadena. Mientras que cuando vamos al aseo, al bate tradicional, la rodilla se encuentra al mismo nivel que la cadena. Entonces, dentro tenemos el intestino, ¿vale? Y está sujetado por un músculo, un músculo piborrectal. Este músculo ayuda a contener las hecesas. Las heces van progresando por todo el intestino y cuando llegan aquí, el músculo siente presión y suelta. Y entonces, al suelta es cuando tú evacúas. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta posición, en la posición de cuclillas, consigues que el músculo piborrectal se suelte y puedas evacuar con más facilidad, sin hacer presiones. Lo volvemos a comparar. En la postura tradicional del váter, el músculo piborrectal está ahorcando, apretando el intestino y no deja evacuar. Y nosotros apretamos y apretamos y apretamos para que salga. Sin embargo, si tú pones una banqueta debajo de tus piernas, levantas los pies, levantas las rodillas, el músculo piborrectal se relaja y ayuda a que salgan las heces más fácilmente. ¿Vale? Entonces, recuerda, una banqueta en el cuarto de aseo para poder elevar las piernas y que estén más altas que la cadera. El cuerpo, ligeramente inclinado hacia adelante. Eso hará que el músculo piborrectal se relaje y las heces salgan con más facilidad. Levantar pesos. Otra forma de cuidar nuestro periné porque es un momento de gran presión y las presiones repercuten en muchos, muchos aspectos. Y es importante vigilar las zonas más dentro. Cuando tú realizas una flexión, hay un cambio de presiones dentro de tu cuerpo. Entonces, también al presionar, al flexionar, el diafragma desciende y presiona todos los órganos. Y hay un aumento de presión en la cavidad pulmonar y una gran carga que repercute sobre el suelo pulmonar. Entonces, cuando flexionas, lo que haces es soplar, quiere decir, expulsar todo el aire que hay en el pecho. Lo que haces es subir el diafragma para arriba. Y como todos los músculos están conectados, de la misma forma va a tirar del suelo pélvico hacia arriba. Y es el momento, a la vez que está soplando, para levantar el peso y así evitar la presión excesiva en el suelo pélvico. ¿Vale? Perdonad. Recuerda, cuando levantes peso, dobla las rodillas, alinea la espalda y a la vez sopla. Muy importante, sopla antes de empezar a levantar peso para que el diafragma ascienda. Y ascienda también en periné de forma conjunta y compenses el exceso de presión. Bueno, hacer ejercicio no es la única forma de cuidar el suelo pélvico. Son pequeños detalles en las posturas que ayudan a compensar el exceso de presión. Un poquito. Tener conciencia de lo que hacemos cada día para mantener los peligros a raya o minimizarlos. Minimizarlos al máximo posible. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, ante cualquier duda podéis mandar un mensaje. Seguimos en contacto. Gracias. Gracias. Gracias.